Comenzamos esta mañana ya nuestro apartado dedicado a esto te interesa como te hemos ido contando en estos últimos días hoy nos visita aquí con nosotros en este espacio don Salvador Molina Cabezas que es titulado superior en terapias naturales, naturopatía y osteopatía máster en nutrición y nutrición ortomolecular y además es presidente en la región de APTN COFENAT además cuenta con 20 años de experiencia también hoy nos va a hablar del control del estrés a través de la alimentación don Salvador buenos días buenos días que tal sobre todo muchas gracias por estar esta mañana aquí con nosotros por ofrecerse a venir a nuestro espacio y se lo agradecemos muchísimo un placer bueno vamos a comenzar hoy este espacio y queríamos que nos contara qué es el estrés y cómo sabemos que tenemos estrés bien el estrés no deja de ser un estímulo con lo cual no siempre es malo necesitamos un empujón para levantarnos por la mañana no hay que confundir las cosas cuando nos referimos a la expresión estrés ya nos estamos refiriendo a lo que se denomina científicamente distrés que es un exceso de estímulo con lo cual lo que hacemos es sobrecargar el organismo en una similitud sería hablar como en vez de llevar el coche a 120 km por hora en quinta o sexta velocidad llevarlo en cuarta velocidad bien entonces vamos más revolucionados gastamos más combustible gastamos más aceite gastamos más motor por lo tanto estamos hablando de un daño celular y de un proceso que tenemos que revertir porque perdurado en el tiempo lo que hace es provocar problemas y cómo podemos saber nosotros que lo que tenemos realmente es estrés el estrés se manifiesta de variadas maneras a veces con aumento del apetito a veces con disminución del apetito muchas veces con un cambio en el tránsito intestinal en las evacuaciones que a veces porque hay un exceso forma de diarreas o a veces una alternancia de procesos diarreicos de procesos de estreñimiento problemas sobre todo a la hora de ir a dormir el insomnio es bastante es bastante indicativo de cómo están los niveles de estrés también muchas veces vemos reacciones a nivel de piel a nivel tópico vemos muchas veces esas caras llenas de granos y esas pieles secas y son indicativos de que hay un proceso de estrés a cada persona le afecta de diferente manera evidentemente cada uno tiene una naturaleza tiene unos puntos débiles y como suelo decir siempre la cadena siempre rompe por el eslabón débil y cada uno se le manifestará especialmente de una manera y a otros de otra muy bien está claro que el estrés influye también negativamente en nuestra alimentación evidentemente el estrés lo que hace es que al haber un aumento de ciertos un gasto interno de ciertos nutrientes pues nos va a solicitar sobre todo aquellos nutrientes que son más energéticos alimentos ricos en grasas pero sobre todo alimentos ricos en hidratos de carbono hay que recordar que los hidratos de carbono son convertibles en glucosa y la glucosa es el combustible por excelencia de las células del organismo entonces una persona que va estresada normalmente suele pedir hidratos de carbono bueno esto es y queremos entenderlo bien cuando hablamos de hidratos de carbono no siempre nos referimos de manera exclusiva a los dulces muchas veces dicen las personas no no si yo no como dulces bueno pero como este pan ah bueno si pan como mucho bueno hay que recordar que los hidratos de carbono vienen en forma de almidones muchas veces y los almidones son convertibles también en su forma simple en azúcares y a partir de ahí la glucosa en todo caso cuanto más recorremos kilómetros con el coche más combustible gastamos y si vamos en marcha corta por lo tanto aumentamos el consumo de combustible más tenemos que repostar a fin de cuentas es lo que pide el organismo combustible para poder funcionar entonces se puede decir que el azúcar y los hidratos de carbono son alimentos que pueden causar estrés o el estrés nos hace que consumamos más azúcar y más hidratos esto es un poco el pez que se muerde la cola cuando una persona está estresada recordamos la imagen típica de la norteamericana que acaba de sufrir un disgusto amoroso y se sienta delante del televisor con un tarro de kilo de helado y una cuchara sopera y se pone a ver la televisión comiendo helado porque el helado sacia y porque es muy rico en azúcares y sacia y quita un poco la depresión o el estado depresivo momentáneo lo que pasa es que eso debería de ser anecdótico sucede lastimosamente que porque tenemos a nuestro alcance por el poder adquisitivo y por la facilidad tenemos a nuestro alcance una gran cantidad de hidratos de carbono sobre todo de tipo refinado que si no en forma sólida también en forma líquida hay gente que bebe mucha cerveza por ejemplo tiene un índice glucémico bastante alto o hay gente que bebe muchos refrescos azucarados los refrescos azucarados e incluso los light hay que tener en cuenta las inconveniencias de uno y de otro pero son alimentos que nos suministran hidratos de carbono que lo que hacen es exacerbar más el proceso hay que recordar que cuando una persona está estresada y toma hidratos de carbono de asimilación rápida porque insistimos en el término de asimilación rápida lo que estamos es propiciando un aumento de la glucemia es decir aumenta la cantidad de glucosa que tenemos disponible en la sangre esto lo que hace es provocar una llamada a la insulina y la insulina es muy eficaz para reducir los niveles de azúcar con lo cual abre los receptores celulares de la membrana y la célula se alimenta de glucosa de manera más o menos intensa dependiendo de su capacidad porque con el tiempo ese proceso se va desvirtuando el resto de la glucosa que no se consume por la acción de la insulina pasa a convertirse en triglicéridos y por lo tanto forma parte de la reserva normalmente se viene acumulando en forma de grasa en el cinturón en lo que es la faja abdominal y el resto se orina pero está claro que cuando descienden mucho los niveles de glucosa en la sangre se producen unos llamados de atención es decir se disparan las alarmas a nivel interno ¿qué es lo que sucede? pues que el hipotálamo que es una glándula que tenemos bajo del cerebro lo que hace es provocar una serie de estímulos hormonales que activan las suprarrenales eso es positivo porque tenemos necesidad de controlar los niveles de glucemia las células necesitan glucosa para funcionar pero lo que va a producir junto con esa regulación de los niveles de glucemia es una sobreestimulación general si estimulamos mucho las glándulas suprarrenales producimos en gran cantidad o en una cantidad que no necesitamos normalmente lo que llamamos hormonas catecolaminas que son las hormonas del estrés esas hormonas del estrés están más o menos definidas para la lucha o para la huida y la pregunta es dado el sistema de vida que tenemos de estar en una oficina o estar con gente haciendo cosas a media mañana o a media tarde que son los periodos en que suele ocurrir eso con más frecuencia ¿tenemos necesidad de pelearnos o de echar a correr? pues la verdad es que no ¿qué es lo que sucede? que la tensión se acumula y al final acabamos como una olla a presión que si viene alguien y nos dice algo se nos cruza el mal humor y el mal café y nos sale evidentemente y nos sale esa vena agresiva que produce el exceso de catecolaminas ¿qué es lo que hay que hacer? pues procurar reducir la ingesta de hidratos de carbono y de asemilación rápida para no provocar esa sobreestimulación suprarrenal muy bien aparte del helado que usted nos comentaba también hay mucha gente que recurre al chocolate para calmar los nervios el chocolate que podemos decir que es amigo o enemigo para estos casos bien digamos que los amigos los amigos son un poco como todo ¿cómo los utilices? lo que no puedes es considerar un amigo como tu cónyuge o como un hermano un amigo es un amigo entonces hay que llevarse bien con los amigos no hay que exigir demasiado a los amigos y hay que exigirles lo que uno sabe que puede hacer interesante el chocolate es muy rico en aminoácidos entonces es muy interesante ¿qué es lo que podemos hacer? pues tomarlo con moderación una salvedad no nos vale en este caso como regulador de estrés si es un chocolate muy azucarado y mezclado con leche lo que nos vale es un chocolate magro que por lo menos tenga un 70 o 72% de pureza de cacao con lo cual estamos aprovechándonos de las virtudes del cacao en sí que es muy rico en aminoácidos y por lo tanto regula los estados anímicos es rico también en triptófano el triptófano es un aminoácido que lo que favorece es la conversión en serotonina produce serotonina o aumenta los niveles de serotonina con lo cual estamos serenando el espíritu pero claro evidentemente todo en su medida porque hay que recordar que el chocolate especialmente el chocolate magro es denso y a la hora de digerir puede ser pesado y también requiere pues de una buena capacidad hepática para poder digerirlo las cosas muchas veces es como se manejen no te puedes tomar una Coca-Cola pues si te la puedes tomar pero oye no te la estés tomando todos los días si quieres estar sano por lo menos en el sentido nervioso en el sentido del estrés que estamos tratando hoy aunque afecta en otras áreas pero el chocolate pues pequeñas cantidades y de un chocolate que sea de calidad pues no tiene por qué hacer daño en la mayoría de los casos evidentemente siempre habrá que personalizar de lo que hay que oír pues del chocolate con leche y muy azucarado que es el que solemos comer o nos suele pedir el cuerpo o nos apetece cuando queremos un chocolate hay que ir al otro al de más calidad Muy bien y en cuanto a las bebidas como el café el té o las bebidas energéticas ¿favorecen o empeoran nuestro estado? Pues un poco la idea de antes es según como las utilicemos no es lo mismo evidentemente para una persona que esté estresada el tomar un café por la mañana que el tomárselo por la tarde noche porque va a generar una serie de reacciones distintas de todos modos es en líneas generales cuando una persona padece de un exceso de estrés un distrés lo mejor es evitar los estimulantes los adaptógenos pueden llegar a ser buenos solamente en determinados momentos ¿preferentemente un té antes que un café? Pues sí, es verdad ¿por qué? tiene menos cantidad de cafeína hay otros adaptógenos que pueden ser interesantes que pueden ayudarnos de alguna manera a sobrellevar la situación hablamos por ejemplo de un ginseng o de un leuterococo que son plantas que están muy bien pero hay que recordar que siempre deberíamos de tratar el fondo del problema ¿por qué razón? porque si no lo que vamos a hacer es un parche es evidente que a veces hay que poner parches ¿bien? o sea, el ser humano no es perfecto y por lo tanto a veces tenemos que parchear las cosas pero mucho cuidado con los parches porque a veces se convierten en lo definitivo y si eso es así lo único que vamos a engendrar es más problemas que de alguna manera en el medio o en largo plazo nos van a complicar la vida y tengamos en cuenta que solamente se vive una vez y que hay que procurar cuidar lo que tenemos pasan los años y lo que hacemos de jóvenes lo podemos pagar con el paso del tiempo con mucha facilidad entonces los adaptógenos deben de ser para momentos puntuales por ejemplo a mí cuando me vienen a mi consulta y me dicen mis clientes me dicen bueno y qué puedo tomar un café bueno si su situación se lo permite pues puede usted tomar un café no tome dos tome uno puede tomarlo descafeinado o no bien muchas veces el proceso de descafeinado no es tan sano a veces es casi mejor tomarse un café con toda su cafeína pero evidentemente mejor sin azúcar y solo quiero decir en compañía bien pero solo no echarle nada de combinación es la mejor manera es el café como dirían de los muy cafeteros sí la verdad que sí una pregunta ¿existen los alimentos antiestrés? pues sí hay alimentos que consiguen reducir el estrés por ejemplo muy interesante en vez de tomar el clásico croissant o una tostada de pan blanco por la mañana como desayuno y un vaso de leche pues yo suelo recomendar pasar a la leche vegetal que tenemos muchas en el mercado leche de avena leche de soja leche de arroz leche de almendras tradicional y tomar algo de proteína es muy interesante la proteína es verdad que el pan contiene algo de proteína pero en cambio contiene una gran cantidad de hidratos de carbono y de asimilación rápida tenemos que basarnos un poco a aquello de hacernos por ejemplo un huevo duro por la mañana un huevo pasado por agua una tortilla francesa por la mañana una latita de atún un poco de embutido de calidad embutido de calidad no estamos hablando de cualquier cualquier cosa sino las partes más nobles por ejemplo del cerdo como el jamón curado un poco de jamón york quizás cocido de alguna manera tomar algo de proteína los lácteos animales suelen ser bastante complicados de digerir por lo tanto no lo suelo recomendar es mejor tomar más la proteína de otro origen por ejemplo de carne huevo bien más incluso de la leche que suele dar bastantes complicaciones pero si es verdad que también además de eso es muy interesante a lo largo del día pues tomar fruta por su riqueza en vitaminas en minerales verduras frescas la lechuga por ejemplo es muy interesante contiene benzodiazepinas naturales que nos ayudan a regular el estrés también es verdad que por la noche no suelo recomendar tomar lechuga porque suele dar una digestión bastante pesada en cambio si suelo recomendar endivia o escarola que son plantas que en estado fresco pues nos aportan sustancias que son reguladoras sobre todo es muy interesante para el estrés más que lo que se coma es como se coma un desayuno proteico interesante un tentempié interesante a media mañana una comida interesante a mediodía compuesta pues de ensalada y de una cantidad equilibrada de proteínas hidratos de carbono una merienda si es interesante pequeña pero pero adecuada y una cena sobre todo que no contenga cárnicos los cárnicos excitan demasiado es mejor tomar algo de pescado tampoco en mucha cantidad y por la noche jugar con el pescado y los huevos y los hidratos de carbono porque propician mejor el equilibrio de la serotonina de la melatonina que son las hormonas que van a inducir al sueño y evitar los cárnicos porque las proteínas por la noche no o menos o menos pues porque son estimulantes hay que recordar que las proteínas por ejemplo un pedazo de carne dice el dicho que de grandes cenas están las sepulturas llenas y no es en vano porque las proteínas densas sobre todo las de la carne por la noche producen un aumento del cortisol y un aumento de una serie de hormonas que son hormonas de estrés que no nos van a ayudar a conciliar el sueño por lo tanto nos van a dar mala calidad de descanso y por la mañana vamos a estar peor entonces es mejor como decía el dicho desayuno de reyes comida de príncipes y cena de mendigos esa es la línea interesante esa sería más o menos la recomendación dietética que deberíamos seguir ¿verdad? evidentemente porque más que lo que se coma es como se coma muchas veces para mí cuando me preguntan en consulta bueno y esto ¿se puede comer? hombre si se puede comer o no se puede comer dependiendo de las circunstancias de la persona pero es más el conjunto de la dieta salvo que uno se tome un jugo de cicuta lo cual es mortal de necesidad no suele pasar que un alimento determine un solo alimento determine la salud de la persona pero normalmente en la región comemos bastante bien no solemos pasar con los hidratos de carbono esa es la verdad pero tenemos huerta y tenemos muchos productos agrícolas de buena calidad entonces lo que tenemos que hacer es aprovecharnos de ello y además las carnes sí menos cantidad porque es verdad que no hay que abusar de las carnes pero tenemos suficiente variedad como para decir que si hacemos unos pequeños ajustes las cosas mejoran muy bien ¿es recomendable tomar suplementos vitamínicos en caso de estrés? en algunos casos es absolutamente imprescindible hay que recordar que muchas veces por ejemplo cuando tomamos gran cantidad de hidratos de carbono y lo hacemos de manera usual lo que estamos es propiciando una bajada en los minerales produciendo un estado de acidificación orgánica con lo cual perdemos minerales calcio, magnesio sodio, potasio entre otros que son los equilibradores por excelencia de los estados de acidez pero también provocamos por esa necesidad de metabolismo de los azúcares unas carencias en cromo por ejemplo en manganeso y en otros minerales y además de los ácidos grasos omega 3 si no reponemos esas sustancias es imposible regular ya lo vamos a hacer con la dieta pero claro también queremos resultados rápidos una persona lo primero que me pregunta lo que suelen preguntar mucha gente en consuelos ¿cuánto tiempo voy a tener que estar cuidando mi alimentación? pues yo les digo mire usted toda la vida porque ¿qué vamos a hacer? si no cuidamos eso y hacemos lo que nos da la gana en realidad estamos llamando a los problemas de salud y lo que sobre todo queremos es propiciar una buena salud un buen estado de salud entonces lo que hay que hacer es básicamente entrar en una línea sensata equilibrada de comer y reponer algunos nutrientes y es necesario para los tratamientos en la mayoría de los casos por no decir en todos el aportar complementos nutricionales que en el mercado hay una gran variedad y además de gran calidad hay que pensar que en España por ejemplo a los complementos nutricionales se les exige el mismo nivel de calidad que a los productos farmacéuticos el mismo nivel es decir en ese sentido hay que alabar la legislación porque los controles de seguridad los sistemas de fabricación los sistemas de elaboración a partir de las materias primas por ley están muy regulados y los niveles de calidad de los productos dietéticos que tenemos en el mercado en España actualmente tienen la misma calidad que los productos farmacéuticos que se pueden dispensar en farmacia pues están ahí y están a nuestro servicio y como están a nuestro servicio lo que hacemos bien es en aprovecharlos al máximo evidentemente asesorados por un profesional que sepa cómo administrarlos porque tampoco es cuestión de que ahora uno llegue y como esto es bueno me lo voy a tomar todo y me voy a tomar todo de golpe en el primer día no es eso hay que actuar también con sensatez y hay que llevar pues un asesoramiento haciendo las cosas bien al final la gente aprende cómo tiene que regularse y solamente acude al profesional cuando es estrictamente necesario o sencillamente para un mantenimiento de su salud me gustaría que me hablara un poquito de la hierba de San Juan que he leído que se está estudiando que puede combatir el estrés se está estudiando no se lleva estudiando desde hace muchísimos años y la verdad es que hay muy poco interés en que se conozcan las utilidades del hipérico de la hierba de San Juan porque es que es el equivalente al Prozac de hecho le han llamado el Prozac natural y la verdad es que posee todas las ventajas del Prozac y de otros inhibidores de la monoaminoxidasa y sin embargo no tiene los inconvenientes es un producto natural si tiene un inconveniente el hipérico el hipérico tiene el inconveniente de que es fotosensible entonces lo que uno no puede hacer es tomar hipérico y ponerse y ponerse a tomar el sol ahí repanchigado como se diría aquí y no pretender que pase nada porque es fotosensible y lo que hace es aumentar la sensibilidad de la piel pero el hipérico normalmente en verano no se toma no se suele tomar tanto entre otras cosas porque aquí en la región tenemos sol amanta bien entonces el sol es muy estimulante de las funciones vitales la verdad es que se suelen tener menos procesos depresivos en esta época pero si es muy interesante para el resto del año o para una persona que tenga que llevar un tratamiento sostenido con hipérico pero que no busque tumbarse al sol en la playa para tomarlo como si no pasara nada porque va a tener reacciones a nivel de piel en cambio los equivalentes a nivel farmacológico son bastante más dañinos y van a provocar daño serio sobre todo a nivel hepático y que otras hierbas nos pueden ayudar aparte de esta hierba de San Juan para el estrés si el estrés está somatizado en el estómago por ejemplo que suele suceder con mucha frecuencia es aquello de me pongo nervioso y se me cierra la boca del estómago o estoy comiendo pero como cuatro bocaditos se me llena el estómago y tengo que dejar de comer porque se me va el apetito pero al cabo de media hora estoy igual otra vez con más hambre que el perro de un ciego muy bien muy bien la melisa la hierba melisa está muy bien para estos casos porque lo que hace es calmar la irritación del estómago otras plantas pues son muy conocidas la valeriana la pasiflora el azahar son magníficas como reguladoras del estrés evidentemente yo lo que suelo tratar es con nutrición ortomolecular porque las plantas serían un apoyo sintomático pero hay que regular lo que se ha estropeado por ejemplo si hay que hacer un cambio de aceite se hace un cambio de aceite esto es si hay que aportar ácidos grasos omega 3 por ejemplo y un equilibrador omega 6 se van a equilibrar o si por ejemplo hay que favorecer la chispa la chispa la dan sobre todo los minerales entonces pues se aportan minerales porque un exceso de acidificación orgánica lo único que hace es barrer los minerales que están disponibles y que van a poner en funcionamiento las neuronas regulando la alimentación y haciendo unos cuantos apoyos y es verdad muchas veces usando fitoterapia conseguimos que la persona reduzca notablemente sus niveles de estrés y se encauce hacia una recuperación completa podríamos decir que la combinación de una alimentación sana y equilibrada acompañada de un poco de ejercicio físico sería lo mejor para combatir el estrés si y has dicho muy bien y matizo lo de un poco de ejercicio físico porque aquí no suele suceder que somos como la historia de la humanidad la historia del péndulo o la respuesta del péndulo de un extremo a otro es decir estamos toda la semana sin movernos en una oficina o estamos en casa viendo la telenovela o estamos toda la semana sin hacer nada nada más que rascarnos las narices y el fin de semana queremos hacer todo el ejercicio del mundo pues eso es la llamada las lesiones y además hay que recordar que un poco de ejercicio viene muy bien porque tonifica favorece la eliminación de ácidos sobre todo los ácidos volátiles que se eliminan a través del pulmón también aumenta el movimiento la motilidad del hígado de los intestinos en general de los riñones pero con moderación es decir va muy bien a mí cuando me preguntan ¿qué ejercicio? pues vamos a ver en principio el que te guste bien no hay problema en cuanto al ejercicio siempre y cuando uno saque satisfacción no todas las personas valemos para lo mismo pero tiene que ser equilibrado y lo que tiene que ser es satisfaciente en el momento en que nos empezamos a tomar en serio tan en serio el deporte que estamos haciendo que lo convertimos en una competición nos está estresando mejor que cambiemos yo en esos momentos digo mira si te lo has tomado demasiado en serio es que estás perdiendo el punto de vista adecuado cambia de deporte cambia de actividad y haz otra cosa que te satisfaga para la mayoría de la gente caminar no caminamos vamos en coche de aquí a la esquina no caminamos caminar viene muy bien tonifica y oye si hay que hacer alguna cosita más se hace alguna más pero caminar ya tonifica suficientemente y hay que recordar también que un exceso un exceso de ejercicio o un exceso de ejercicio puntual lo único que hace muchas veces es agravar los problemas es decir o bien favorece lesiones articulares o bien favorece el estrés hay que recordar que los deportistas de élite los deportistas de élite suelen morir jóvenes triste como parece tú dices ¿cómo es posible que una persona así? pues es posible porque en realidad no es lo que el cuerpo necesita la mayoría de los seres humanos la mayoría de los mortales necesitamos una actividad física interesante cada uno según su posibilidad hay que recordar que muchas veces un exceso de actividad agota pero no solemos necesitar esos niveles que se demanda para cubrir marcas ni para batir récords mundiales o récords olímpicos no es necesario ni siquiera aconsejable aumenta el estrés una actividad sensata equilibrada caminar una hora diaria o una hora cada dos días viene muy bien y además aquí en Abarán tenéis cuestas para subir que las cuestas vienen muy bien porque tonifican en el corazón y si uno va despacito a su ritmo no tiene por qué pasar luego por el cardiólogo muy bien y para los casos de estrés del alcohol y el tabaco mejor ni ni hablamos ¿verdad? bien mejor ni tocarlo vamos a ver el tabaco la única forma interesante de consumir tabaco es tomar tomar en fresco las hojas tiernas y jóvenes del tabaco porque es muy rica en proteínas es la única utilidad y después viene muy bien el tabaco como insecticida hay que recordar que el tabaco la planta del tabaco los extractos de la planta del tabaco se usan como para fumigar grandes superficies de cultivos porque son grandes insecticidas para lo demás no es decir para fumar no no vale la pena no es interesante lo único que hace es provocar una mala oxigenación celular con lo cual vamos a aumentar el estrés de las células es decir la célula va a tenerlo más difícil para funcionar y para sobrevivir en cuanto al alcohol pues cantidades moderadas tampoco suelen hacer daño en la mayoría de los casos evidentemente una persona que tenga una irritación hepática una estiatosis hepática un hígado graso o que tenga problemas graves de estrés mejor que ni lo ni lo intente mejor que ni lo pruebe pero bueno no pasándose de una medida lógica una bebida dos bebidas alcohólicas al día como mucho como mucho pues no tiene por qué pasar nada si los niveles de salud son en general buenas estamos hablando de alcohol de fermentación es decir el que produciría la cerveza o el vino bien no así los alcoholes de destilación estos se deben tomar muy espaciadamente un alcohol de destilación es un ron es un coñac es un whisky son bebidas evidentemente que ya entrarían en el campo de los licores las bebidas espirituosas de alta graduación y antes de finalizar qué consejo les daría a los oyentes que esta mañana nos están escuchando para prevenir ese estrés lo primero es que se tome la vida con calma si algo nos ha enseñado esta crisis es que se puede vivir con menos y que se tiene que vivir con menos que tenemos que estar más cerca de los nuestros no tanto tiempos dedicados a ganar el dinero porque al final eso estresa mucho porque el que gana mucho dinero que ahora no es tan fácil pero el que gana mucho dinero que también los hay tiene muchos nervios porque no sabe lo que hacer con él no sabe dónde ponerlo porque si no lo puede perder y el que gana muy poco dinero pues a veces o se esfuerza mucho por ganar dinero y no tiene demasiado pues lo que tiene que hacer es reducir su nivel de vida y procurar vivir más con los suyos disfrutar de la familia disfrutar de los amigos disfrutar de los vecinos y procurar pues serenarse no pedir demasiado al final al final de cuentas el propósito de la vida es un poco el ser feliz sin complicarnos demasiado el complicarnos demasiado es lo que aumenta terriblemente el estrés pues yo creo que más claro imposible muchísimas gracias don salvador por estar aquí esta mañana gracias por su presencia y por esta charla tan interesante que nos ha dado ha sido un placer muchas gracias aquí nos tiene para lo que le haga falta muchas gracias gracias